y como están gente y estamos aquí con un nuevo vídeo más para nuestro canal ya acaba de salir una nueva actualización de arc survivor ebot y quiero ver si hay servidores pbx públicos espero que sí madre mía chaval en serio que todavía no ha salido bueno vámonos a nuestro servidor normal y pues ya estamos aquí en nuestro servidor normal y vamos a ver se supone que arreglaron varias cosas gráficos y no sé qué tanta madre más espero que sí sea cierto yo no veo cambio yo lo veo igual a ver vamos a ver si no ahí están y yo tenía herramientas bueno quien sabe ahorita checo a que lo dejé todo en el argentavis es cierto ok porque me parece que tengo todo desbloqueado si no es cierto vean esto lo tengo que comprar pero me parece que está desbloqueado está raro ok esto me está dando un poco de mala espina bastante mala espina ok tengo ganas de desbloquear el traje de camuflaje pero no estoy seguro bueno tengo que desbloquear el rifle y la pipa joder todo lo que tengo que desbloquear ay madre mía willy madre mía a ver metal water no bueno pues no hay nada nuevo ok que es esto que coño es esto de son peluches pero para que chingado yo quiero un peluche será para los pinos bebés no estoy seguro yo supongo que sí pero no estoy seguro no se ve que hayan cambios aquí en las construcciones no hay cambio pues no hay nada de cambios ni siquiera veo que hay implementado otra cosa las skins siguen siendo las mismas pues yo creo nos vamos a adelantar un tantito porque ahorita de noche ahorita no voy a hacer casi nada voy a esperar que se haga de día y ya cuando se haga de día vamos a ir a tamear de una vez por todas el giganopithecus espero que se haga bien en las estatuas tampoco no hay cambios no entiendo que está pasando pero bueno voy a recortar el video hasta ir al tameo pues nos vemos hasta que llegamos a la otra isla adiós llevo media hora buscando un giganopithecus y no encuentro nada lo bueno es que apenas acabo de empezar a grabar porque no quiero que se coman todo el chorro ese de que sigo y sigo buscando oh ya encontré uno ya encontré uno ya encontré uno ay en serio que cuesta un montón encontrar uno solo en serio exploré toda la zona de en medio durante media hora y no encontré nada pero bueno vamos a equiparnos las mejoberries porque se me olvidó el kibble de titanoboa siempre equipensela así en el inventario como la puse yo en el recuadrito que está abajo de... ¿y dónde está el titanopithecus? joder macho es lo que odio de los titanopithecus si los pierdes de vista tantito se desaparecen joder macho y ya lo vi encontrado ya van como cuatro veces que me pasa lo mismo siempre me pasa lo mismo ah joder creo que ya lo vi ah si ya lo vi 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 ay malditos giganopithecus odio cuando pasa eso pues ven acá lo que tienen que hacer es esperar que se quede así quieto o que esté recolectando se acercan y dejan presionados los mejoberries y ya solito se lo dará y pues ya nomás esperan a que le vuelva a dar hambre y ahorita les voy a enseñar como aparece cuando le da hambre bueno obviamente tengo que esperar yo también a que le dé hambre ¿no? en cada cierto tiempo le tienes que estar dando mejoberries bueno pues todavía no le da hambre ah miren así les debe de aparecer el signo de comida de arriba en amarillo así les debe de aparecer y eso es de que ya tiene hambre y ya lo puede le puedes dar más para que se tame obviamente para que le suba el tameo cada vez que le des te va a ir subiendo el tameo este es tameo pasivo obviamente si te acercas de más se va a enojar te va a empezar a perseguir y pues más vale que tengas bastante estamina y velocidad para huir joder macho le esta acercando mucho a la orilla y no quiero que se caiga es que es tonto pero es tonto joder no 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 tu no seras tonto verdad en serio los animales que yo siempre tameo son muy mongolos joder macho ahora como le voy a hacer para tamearlo me cago en todo me cago a ver vamos a intentar ir con el argentavis joder macho ahora como lo voy a hacer y yo tengo entendido que el argentavis no puede cargar al giganopiteco pero no se a ver vamos a ir bajando poco a poquito para ver hasta donde puede escalar el argentavis y ya le esta dando hambre madre mía el problema es que si lo dejo mucho tiempo sin que coma se va a quitar el tameo entonces le voy a hacerlo rápido ok poco a poquito ay no le di joder tío ahí ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está aléjate aléjate oigan esta baneado bueno esta lagueado ahí genial ya no se va a estar moviendo mucho que se quede ahí lagueado que se quede ahí trabado todo todo el tiempo mientras vamos a checar la wiki a ver si lo puedo cargar con el argentavis pues bueno ya estamos aquí en la wiki aquí está el giganopiteco es como ven es con kivel de titanoboa o con mejor ver es para tamearlo y pues nos vamos a adicionales a ver aquí está adicionales pues al parecer solamente lo puede cargar el kexal bueno bueno solamente lo puede cargar el kexal al parecer joder macho esto es es tensate ya casi termina madre mía willy ay lo bueno es que estoy baneado bueno lagueado y no se puede mover a otro lado en serio que cuando es cuando muchos no tienen la suerte de trabarlo así como yo bueno como se acaba de trabar mi giganopitecus pues es bastante difícil hacerlo en movimiento porque como se mueve mucho cuesta mucho trabajo eh cuesta mucho trabajo y esto lo estoy haciendo yo solo de preferencia háganlo con alguien acompañándolos porque si viene un este un animal feroz o algo que lo moleste si lo atacan se le va a quitar el tamig entonces van a empezar que van a tener que empezar de cero así que hagan de preferencia háganlo en tribu si se puede o en dos con dos un equipo de dos para que uno defienda y el otro vaya a recolectar mechoberris y le esta dando mechoberris o kibels al al giganopitecus si le dan kibels de las amarillas rojas o azules se va a tamear demasiado lento si se puede tamear pero muy lento vas a tardarte casi dos o tres horas en tiempo real entamearlo entonces con mechoberris es más rápido y con kibels pues no se diga eso si te tardas como quince minutos a lo mucho entamearlo con kibels pero necesitarás bastantes y vamos a esperar que le de hambre ya no le falta nada ahí esta ya 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 y esto es lo último que le tenemos que dar ya es lo último ya es lo último a ver acercate un poquito más ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí es nuestro ya es nuestro madre mía güey ya es nuestro lo malo es que es hombre digo mujer a ver vamos a ponerle en long vamos a ponerlo en pasivo y madre mía güey ya tengo ciento pitecus esto me ha costado mucho trabajo y veanle su cara de mono obviamente tiene cara de mono no o sea que estupideces digo vean que pectorales tiene joder macho está increíble está increíble corre 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 ahorita no me quiero lanzar con el giganopitecus porque si me lanza me va a lanzar al vacío y me voy a morir así que no 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 quiero hacer estupideces ahorita espera lo dejen quito no 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 serás tonto verdad tonto eres tonto madre mía casi me da un infarto si se me cae al pantano lo va a matar una titanoboa joder macho bueno al menos ya lo dejamos sin stop vamos por el argentavis a ver si lo podemos cargar con el argentavis vamos a hacer un intento si no va a ser un lío llevarlo hasta nuestra casa a ver vamos a ver oh pues si se que se puede la wiki nos mintio si se puede cargar con el argentavis o sera porque mi argentavis es nivel alto quien sabe ay ya llegamos a dulce casita dulce y hermosa casita ya ya quiero llegar en serio que esto ha sido estresante el argentavis tiene hambre yo quiero probar a mi giganopitecus que no lo he probado y tambien lo quiero mejorar de nivel porque en todo el camino no lo he mejorado y por cierto ya tengo las trampillas aquí de para poder meter al argentavis en la casa asi que ya mi argentavis no corre peligro joder macho en serio que vienen las avispas estas a joder los huevos odio las avispas bueno ya vamos a meter al argentavis a ver es un poco dificil igual tengo que extender un poco mas las paredes porque aqui no me alcanza para poder yo salir y lo tengo que hacer desde aca bueno chicos vamos a ver que tan fuerte es este giganopitecus golpea aplasta hulk aplasta hulk yo creo le voy a poner hulk vamos hulk aplastalo revientalo 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 madre mia si que revienta eh si que revienta joder macho si que revienta joder bueno chicos espero que les haya gustado el video y ya saben suscribanse al canal si no le estan regalando un pulgar arriba un saludo para todos aquellos que me han estado apoyando y pues nada chicos esta es la continuacion de la serie y pues nos vamos hasta la proxima adios